bienvenidas sean todas de nuevo aquí a su canal aquí está el vídeo prometido de un set que subí la foto en mi facebook usé la usando la colección vintage el color guindita es aquí como pueden ver yo ya hice las uñas las limé y lo que voy a hacer es la técnica rusa ya están limadas pulidas ya están terminadas solamente lo que voy a hacer es como esmaltar con el acrílico tratando de hasta darle pincelazos muy suaves y mojados a la vez para sólo pintar con el acrílico la uña sin poner gel al final ni top coat ni nada para que el efecto que quede sea un efecto mate pero como el acrílico tiene un poquito de glitter da una tonalidad de brillo pero a la misma vez están opacas en el dedo del anillo lo único que pongo es poner un esmalte ahumado que da el efecto perdón de ahumado es transparente negro transparente porque voy a pintar las rosas que miraron en la foto que yo publiqué de facebook de un set es las hice idénticas para que ustedes miraran como yo realizo como yo realizo la rosa y como fue que yo las hice yo sólo la realicé en la técnica rusa en uñas ya terminadas transparentes y cuando ella quiera hacerse un relleno entonces con mi lima muy muy fácilmente retiro todo el acrílico que yo aplique arriba y si ella quiere cambiar el color se lo puede cambiar igual si yo hubiera querido que brillara solamente pongo una capa de finish gel meto a lámpara y quedaría precioso pero como las quería mate pues así fue como se me ocurrió hacerlo y la verdad que queda muy bonito aquí estoy poniendo acrílico negro y voy a hacer una tercera dimensión muy 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 simple solamente trato de poner como circulitos para la verdad les voy a ser bien honestas chicas yo quería terminar rápido porque no quería hacer algo muy elaborado quería terminar muy muy rápido porque ya estaba la chica que se quería ir que tenía algo que hacer y pues trate de que fuera un poquito más eficaz pero a la vez bonito y si quedó bien bonito quedó muy muy bien y la verdad le gustó mucho a ella aquí estoy realizando las rosas son simplemente rayitas circulando para para que al final quedara un tipo pues la verdad queda muy parecida a una rosa a mí me gusta mucho cómo queda este efecto rodeo la uña con el mismo esmalte negro y aplico el top con mate y al final pues solo les muestro el resultado bueno chicas este ya estamos muy cerca de que se termine mi sorteo en mi siguiente vídeo ya les mostraré quién es la ganadora iba a ser como les mencioné en uno de mis vídeos que en un vídeo de un set al final iba a estar el vídeo de la ganadora pero no lo voy a hacer así voy a hacer mejor voy a subir mejor el vídeo ya en estos días con la ganadora y este y para que todas ya sepan quién ganó para que ya se acabe esa angustia muchas gracias por participar muchas gracias por su apoyo por sus lindos comentarios y pues ya pronto doy el resultado del tan esperado sorteo perdónenme gracias por su paciencia y nos vemos pronto cuídense mucho adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.